¿Por qué no se trabajan las 24 horas en los arreglos en circunvalación? Esto implicaría mucha maquinaria trabajando y habría que cerrar el carril que queda habilitado. Esto generaría más presas al no poder usarse el carril que está en servicio. De noche pueden estar trabajando hasta 20 vagonetas, perfiladoras, niveladoras y una gran cantidad de personas al haber menos tránsito. Arreglamos carreteras para su seguridad y comodidad. Arreglamos carreteras para su seguridad.